Bueno, la opinión de nuestra diáspora es sumamente importante con este tema de la seguridad porque muchos de ellos se fueron de este país simple y sencillamente porque fueron obligados a dejar sus casas, a dejar sus terrenos, a abandonar lo hermoso que es nuestro país debido a la violencia, debido a las pandillas. De verdad era a veces una familia emprendedora que recientemente ponía una pupusería, una tienda y de repente llegaban los pandilleros a exigirles renta a esa extorsión y si ellos no pagaban tanta cantidad semanalmente, mensualmente, entonces amenazaban a sus hijas, a sus hijos, les decían ya sea a qué hora vienen, ya sea a qué hora van y así no dejaban que las familias prosperaran, tuvieran ese sustento diario y si no pagaban la renta entonces su condena era morir o huir del país. Entonces es bien importante que nosotros sepamos de dónde venimos, en dónde estamos y qué queremos para nuestro país y esa ha sido la ruta que nosotros hemos seguido gracias a estos excelentes resultados que no únicamente ahora nos han dejado a nosotros vivir con tranquilidad, con esa paz, regresar a nuestras comunidades. Yo estuve la semana pasada acá en Apopa, en Valle Verde y nos decían, miren, es de verdad unos resultados excelentes todo lo que ustedes están haciendo, todo lo que el presidente Neche Bukele ha propiciado porque ahora nosotros podemos tener estas oportunidades, podemos ir incluso a la clínica comunal porque antes no podíamos cruzar de un pasaje a otro porque si no, pues teníamos víctimas que lamentar. Entonces que una comunidad te diga eso, que una ancianita que de verdad necesita ir al hospital, necesita esos medicamentos y no podía ir porque le habían coartado su libertad de pasar de una casa a otra. Entonces, de verdad que estábamos muy mal. En otras ocasiones también la misma población me ha dicho, mire, gracias por el régimen de excepción porque ahora mis hijos me pueden visitar. Ahora puedo tener el acercamiento con mis hijos porque ellos salieron huyendo de aquí por las condiciones en las que estábamos. Y ahora nos da mucho orgullo saber que nuestra diáspora ha sido la primera en confiar en El Salvador nuevamente, lejos de sus derechos democráticos que también ya lo garantizamos y más adelantito mis compañeros también van a hablar y extenderse sobre eso. Pero lejos de eso, esa seguridad que transmite nuestro país, no únicamente en materia de inversión, sino en vengan, conozcan las transformaciones que está haciendo nuestro país. Toda esa confianza ahora ha generado que nuestra misma diáspora invierta 550 millones de dólares en múltiples proyectos. Y eso al final va a impulsar nuestra economía, va a impulsar nuestros territorios, va a impulsar la economía local, las fuentes de empleo local también. Y como lo decía anteriormente, la seguridad es fundamental. Es algo que es interdependiente con la salud, con la educación. Los niños no podían ir a las escuelas si era una mara contraria. Los jóvenes no podían ir a cualquier instituto y ahí se iban limitando sus oportunidades de crecimiento, oportunidades laborales, de educación. No sabemos cuántas personas tuvieron complicaciones en materia de salud porque literalmente venía un pandillero si acababa de tener un encuentro donde salió lesionado con arma blanca o arma de fuego. Entonces, cuentan ahí los doctores que el pandillero amenazaba al personal médico de salud y le decían, tenés que ir a cuidar, a intervenir a este pandillero porque si no, ahí lo amenazaban. Entonces, dejaban de atender quizás a un paciente que estaba en condiciones críticas también y tenía que atender a ese pandillero. Entonces, ahora nos estamos ahorrando incluso muchísimo dinero en ese tipo de intervenciones con arma de fuego y arma blanca en nuestra red hospitalaria pública y eso puede ser utilizado para personas con otro tipo de enfermedades que también necesitan esa atención. Bueno, nuestra diáspora de verdad que ahora está bastante satisfecha también, así como lo está la población salvadoreña que reside dentro de nuestras fronteras. Y nosotros lo hemos verificado de primera mano, no solamente porque ellos nos comentan, siempre están pendientes de todo el trabajo que nosotros realizamos y nos están comentando en redes sociales, en las comisiones que nosotros realizamos, en las plenarias, siempre están diciéndonos saludos diputados, aquí estamos pendientes, nos mandan fotografías inclusive de ellos sintonizando las plenarias. Esto quiere decir en primer lugar que es mentira lo que decían los gobiernos anteriores, que la diáspora salió del país y que no se interesaba más por lo que pasaba acá. Y esto me consta también porque yo estuve residiendo fuera de mi país durante 12 años y también estaba pendiente de todo lo que pasaba acá. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos acá nuestra familia, acá nuestros amigos y nos interesa obviamente que toda la gente que nosotros amamos esté bien. Entonces obviamente nos va a interesar saber todo el contexto. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando a alguien de nuestra familia lo asaltan? Cuando a alguien de nuestra familia lo van a extorsionar. A quien le dicen es al familiar que está ya residiendo en el exterior. Y obviamente es la preocupación que le genera. Obviamente vienen las remesas ahí o eso era lo que pasaba antes, ¿no? Y de esta forma es la que siempre la diáspora ha estado pendiente de todo lo que ha pasado acá. Y esto a nosotros nos genera también esa percepción de que la diáspora siempre, siempre ha estado presente. No significa que por el hecho de ellos haber salido del país se desconectaron totalmente de lo que pasa acá. Como alguien que salió diciendo, y Eugenio, chicas, hace no sé si uno o dos días en un medio, que la diáspora salió y que estaban desconectados y que todo el gasto que nosotros estábamos haciendo por ellos era totalmente innecesario. Realmente a mí me entristece este tipo de comentarios porque es bien insensible de parte de estos políticos el decir que nuestra diáspora no vale nuestro esfuerzo, decir que nuestra diáspora no vale todo lo que nosotros estamos haciendo, todo el presupuesto que se le está dedicando a legislar y trabajar para ellos, como siempre debió haber sido. Y nuestra constitución manda, por ejemplo, que nosotros tenemos que legislar para todos los salvadoreños. No dice que legislamos solamente para los que están residiendo dentro del territorio, dice para todos. Y nosotros hemos tomado a bien legislar para todos los salvadoreños, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. El presidente Nayib Bukele ha tenido esto bien claro. También ha sido el primer presidente en la historia que realmente se ha preocupado por la diáspora y que le ha dado a la diáspora el lugar que se merece, la ha dignificado. Y ahora por primera vez van a tener un derecho real a votar y a ser parte de la vida social y política de nuestro país. Yo creo que es una muestra bastante fuerte de que nosotros estamos totalmente comprometidos con nuestra diáspora. Al final, ellos son la tercera parte de la población salvadoreña. La tercera parte de la población salvadoreña. Cuando lo dices al 100% realmente es bastante. Y es aún más, digamos, impactante el hecho de que la tercera parte de la población salvadoreña ha estado durante todas estas décadas olvidada, marginada, y se le ha tenido como ciudadanos de segunda categoría. O sea, ni siquiera se les daba el derecho a votar. Es como que si el hecho de salir del país a ellos les quitó sus derechos civiles y políticos. No tenían el derecho a votar. Yo no pude votar en 12 años que yo estuve viviendo fuera de mi país. No pude votar ni una vez. Y eso es porque las legislaturas anteriores y los gobiernos anteriores siempre nos vendieron la idea de que la diáspora no quería votar, que no estaban interesados en nada de lo que pasaba acá. Pero eso es una total mentira. Y eso se evidencia ahora que nosotros realmente estamos en contacto con nuestra gente. Si bien es cierto, nosotros hemos sido electos para legislar, nosotros nunca hemos perdido el contacto con nuestra gente y siempre vamos a los territorios a hablar con la gente, a escuchar sus necesidades, porque al final eso son los que a nosotros se nos traduce como insumos para llevarlos a la asamblea y así traducirlo en leyes que beneficien a la población salvadoreña y que suplan esas necesidades que ellos nos dijeron en primer lugar. Y así como lo hacemos acá, también lo hacemos en el exterior, porque donde está un salvadoreño, ahí nosotros tenemos que alcanzarlos. Porque ese contacto que nosotros tenemos constante con nuestra población nunca lo vamos a perder. Y es ese contacto constante que nosotros tenemos con ellos el que nos ha dicho gracias por todo lo que están haciendo porque yo salí de mi país obligado. Obligado por un conflicto civil que crearon dos partidos políticos que negociaron todo para quedarse con el país. Obligado por la violencia que surgió a raíz de ese conflicto armado. Obligado por la migración en masa, por la falta de oportunidades que también surgió por ese conflicto armado. Y realmente es ahora cuando finalmente nosotros estamos consiguiendo ver la luz al final del túnel. Cuando nosotros finalmente estamos consiguiendo sanar las heridas de ese conflicto armado que tanto daño nos causó como sociedad. Ahora finalmente estamos saliendo de eso. Estamos en paz, en tranquilidad. Y ahora podemos enfocarnos en nuestro desarrollo, en nuestra educación, en la educación de nuestros niños. La deáspora misma está volviendo a ver hacia su país. Quiere volver a invertir, crear empleos aquí en su país. Yo creo que eso es ganar, ganar para todos. Gracias. Solamente para cerrar creo este tema, hay algo muy importante y se enlaza con la pregunta que nos hacías al inicio, Leo. Y es ver un panorama, quizás no internacional, quedémonos con un panorama regional. Los hermanos centroamericanos de Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, están pasando por momentos muy difíciles en temas de delincuencia. Solamente este día estamos viendo las portadas de los principales periódicos. En Guatemala, por ejemplo, una pizzería muy famosa a nivel mundial estaba cerrando una sucursal por el acoso de las pandillas. Y lo decía claramente el anuncio. Estimado usuario, este día hemos cerrado nuestras operaciones por el acoso de la delincuencia. No podemos sostener este negocio. Una empresa transnacional, no estamos hablando de un emprendimiento que seguramente son los más afectados. En Costa Rica igual, homicidios incluso con armas largas. Parecen operativos de sicarios y eso lo podemos ver en las redes sociales. Situaciones, escenarios que eran muy similares a los que padecíamos nosotros en El Salvador. Nuestro país es hermano de Honduras por igual. Una situación de violencia que sigue creciendo. Y cómo tenemos la bendición nosotros de salvadoreños de tener un país seguro. De un país que combate de manera frontal la delincuencia. Un trabajo articulado, de manera institucional. El gobierno del presidente Nayib Bukele, esta nueva asamblea legislativa con los votos de los diputados de Nuevas Ideas. Los programas efectivos del Plan Control Territorial y sin lugar a dudas el régimen de excepción que hoy nos permite tener un El Salvador más seguro. Bueno, realmente todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos venido cosechando a través de este tiempo en el cual el Plan Control Territorial, aún en su primera fase, cuando todavía no era apoyado, incluso por la asamblea legislativa, que fue el presidente mismo quien estuvo batallando, luchando, incluso llamó a la población a que le apoyara. Luego entra esta nueva asamblea legislativa por la voluntad del pueblo y por ver la lucha incansable de nuestro presidente de darle esa seguridad al Salvador. Creo que sin duda alguna esta es una medida, el régimen de excepción y el Plan Control Territorial, es una medida que seguiremos implementando hasta que nuestro país esté totalmente libre de esa plaga, de ese cáncer que tanto daño le hizo a nuestra juventud, que tanto daño le hizo a nuestra población, que tanto sumergió a nuestro país en el subdesarrollo, porque fue a causa de las pandillas, como ya explicamos el resto de colegas acá, que nuestro país no pudo desarrollarse al 100%, porque la seguridad influye en la educación de los niños, porque muchísimas de las deserciones escolares a nivel nacional era debido a las pandillas, porque muchas de la falta de salud en muchas comunidades era debido a las pandillas, porque el clima económico de inversión no se desarrollaba en nuestro país debido a la inseguridad. Ya escuchamos las tristes historias que comentaba nuestro colega Raúl Chamagua sobre un negocio que tuvo que cerrar sus operaciones, pero esa es una de miles de historias, desde el vendedor del mercado que tenía que sacar 5 dólares de su bolsillo, tal vez la venta había estado muy mal, pero sabía que el día sábado el pandillero iba a estar ahí cobrándole la renta, y que tal vez esos 5 dólares era para llevar la alimentación a su familia, y él tenía que dárselo o ella tenía que dárselo a ese pandillero para que no la matara o para que no matara a su familia. Esa era la realidad que vivía en nuestro país. Ahora que venga la oposición a decir que el régimen de excepción y que el plan control territorial no son necesarios, yo creo que el pueblo es quien juzga al final si los resultados que hoy estamos viendo los frutos deben continuar o si ya debemos parar. Creo que al menos en esta mesa todos estamos conscientes de que ese voto que damos para que este régimen continúe está salvando la vida, la economía, y está llevando a nuestro país al puerto correcto. Bueno, yo quiero destacar algo y es que les quiero mostrar esta nota, no sé si se ve bien, pero es una nota que salió en el periódico de Diario El Salvador, en el cual dice, Ernesto Castro destaca los logros del gobierno ante la diáspora. Esto es sumamente importante y creo que va en la misma perspectiva también de la que estamos hablando del tema de seguridad y régimen de excepción, ya que nosotros también nos debemos a esa tercera parte de la población salvadoreña que está en el exterior, en Estados Unidos, en Europa, en diferentes países que están observando qué es lo que nosotros estamos haciendo, qué es lo que el presidente Nayib Bukele está haciendo. Y es por eso que la bancada se ha tomado a bien poder visitar a nuestra diáspora en las diferentes ciudades donde existe más salvadoreños, más afluencia, y hemos hecho diferentes visitas. La primera fue a Los Ángeles, que fuimos en bancada, y que también el presidente Castro estuvo liderando esta comitiva. Luego fuimos a Houston, Texas, el mes pasado, y en el mes de abril, este fin de semana que nos antecedió, fuimos a Nueva York, New Jersey y Long Island. Fueron las ciudades aledañas, también estuvo gente que nos visitó desde Boston, manejó cuatro horas hasta llegar a Nueva York. También nuestros hermanos de la diáspora de Canadá, tuvimos la visita por ahí, y eso nos llena de mucha emoción, de mucha alegría, porque ellos vivieron en carne propia, no solo el conflicto armado algunos, sino que también vivieron ese terror de las pandillas en El Salvador. Nuestro presidente de la Asamblea Legislativa destacaba los logros que nosotros habíamos tenido, y esa línea del tiempo que se ha venido en El Salvador, desde los gobiernos anteriores, desde el conflicto armado, y cómo nos vendieron una falsa paz, cómo nos vendieron unos falsos acuerdos de paz, y en el momento en que nosotros estamos, no hubiese sido posible sin que el pueblo salvadoreño hubiera elegido al presidente Nayib Bukele, y también la gobernabilidad que se ve representada por esta nueva Asamblea Legislativa. Nosotros hemos ido a rendir cuentas a nuestra diáspora, les hemos ido a decir cuáles han sido esos resultados efectivos de la gobernabilidad que tiene el presidente, gracias a la nueva Asamblea Legislativa, porque muchos de estos proyectos no hubiesen sido posibles si los diputados que ustedes ven acá y el resto de la bancada hacía, no estuvieran con la misma visión. Esos diputados que anduvieron con una visión diferente, ustedes ya saben, fueron historia, claro que sí, porque los desaforamos y ahora están enfrentando cargos ante la justicia. Entonces, acá es una cuestión de voluntad, es una cuestión de valentía, y nos debemos a cada uno de los salvadoreños, independientemente esté acá en el país o esté fuera. Tuvimos alrededor de mil salvadoreños reunidos con sus familias, nos recibieron de la mejor manera, y creo que eso es de resaltar, porque a veces hemos visto las visitas que hace la oposición, que de hecho ellos ni siquiera votaron por sus derechos democráticos, y ellos han sido los que siempre han obstaculizado la participación democrática de la diáspora, porque bien saben lo que ellos hicieron y que ustedes se fueron al exterior por culpa de ellos, por culpa de esas condiciones que el Estado no pudo garantizar. Y ahora vemos ahí algunos partidos chiquititos, que para qué mencionar el nombre si ustedes ni saben quiénes son, porque la verdad es que son irrelevantes y ahora hasta quieren que la gente de la diáspora se inscriba a sus partidos y que participen en las próximas elecciones. Yo creo que a este punto de la historia los salvadoreños saben cuál es el lado correcto de lo que nosotros estamos construyendo, de la historia en la que nosotros queremos ver sumergido a El Salvador. También el presidente Ernesto Castro destacaba algunos logros significativos también en materia electoral que se ha desarrollado y que ha sido parte del trabajo legislativo que ha desempeñado la Comisión de Reformas Electorales que preside el diputado Raúl Chamagua y creo que él también les va a comentar un poco acerca de esas cosas técnicas que ustedes también tienen que saber, porque es importante que estemos informados, que conozcamos nuestros derechos, cómo va a funcionar el voto en el exterior para el año 2024, cómo ustedes también pueden participar como candidatos, cómo ustedes pueden votar en las diferentes modalidades que ya han sido aprobadas en esta nueva Asamblea Legislativa. Sí, claro, y en sintonía con lo que decía Dania, quizás para entrar ya de manera profunda al tema técnico del voto en el exterior, es necesario recalcar que nosotros como diputados de Nuevas Ideas tenemos un compromiso firme de fortalecer y trabajar por la democracia de nuestro país. Nosotros no estamos interesados en fraguar ningún tipo de fraude como lo hacían los partidos políticos corruptos del pasado y tienen nombre y apellido y ustedes saben a quiénes me refiero. Y qué interesante darse cuenta que en todos los procesos que ha tenido esta Asamblea Legislativa en materia de democracia, de participación ciudadana, ellos no han dado sus votos. El tema del voto en el exterior es un tema muy especial y muy particular porque estamos hablando de abrir la posibilidad a que participen miles de salvadoreños en cualquier parte del mundo, no solamente los que residen en Estados Unidos que obviamente ahí se concentran la mayor cantidad de compatriotas. Estamos hablando de los que están en todos los continentes del mundo. Nosotros hemos abierto la posibilidad para que participen y no solamente ejerciendo el sufragio, sino que también que participen como candidatos si ellos así lo deciden. La ley es clara y habilita y mandata a todos los partidos políticos para que den la posibilidad que todo aquel interesado participe a cargo de elección popular. Eso no sucedía en el pasado. La ley que teníamos anteriormente era una ley que entorpecía la participación de los salvadoreños. Eso lo dijo el presidente Ernesto Castro en la intervención que tuvimos con nuestros compatriotas allá en Nueva York y decía que la asamblea del pasado en lugar de trabajar por fortalecer la democracia y abrir espacios de participación ciudadana lo cerraba, obstaculizaba. Bueno, nosotros muy agradecidos como lo decía Dania, también como lo decía Lorena, hacemos únicamente nuestro trabajo. Eso, así y sencillamente, hacemos únicamente nuestro trabajo. Muchos de ellos nos apoyaron a nosotros sin conocernos. Confiaron en el proyecto de Nuevas Ideas y confiaron en este grupo de jóvenes que decidimos también participar. Confiamos en el proyecto de Nuevas Ideas. Muchos de nosotros hemos sido fundadores del movimiento y ahora Partido Político Nuevas Ideas. Nosotros decidimos competir precisamente para representar los intereses de todos los salvadoreños, en mi caso de los zonzonatecos, pero al final legislamos por todos los salvadoreños, los que están aquí en el territorio y los que están afuera. Y en campaña recuerdo que asumí el compromiso y les decía a nuestros hermanos de la diáspora, yo quiero ser su voz en la Asamblea Legislativa. Permítanme trabajar por ustedes. Bendito Dios, así ha sido. El partido, gracias a la fracción, decidió confiar en su servidor como el encargado de la Comisión Electoral, junto con Anita, con Walter Alemán, a quien también le enviamos un saludo. Sé que está viendo esta entrevista. Él es el diputado de la diáspora. La diáspora sí lo reconoce. Él es un ejemplo claro de cómo un salvadoreño fue expulsado, de cómo creció profesionalmente en el exterior y decidió retornar a su país para aportar, no solamente en la política, sino que también para aportar en diferentes áreas sociales aquí en nuestro país. Y ahora él es un líder. Y gracias a él nosotros también conocemos a más salvadoreños. Y gracias a su ejemplo, nosotros nos pudimos dar cuenta que la modalidad postal del voto en el exterior no servía absolutamente para nada. No daba garantías de nada. Y resultaba increíble cómo la diputada, por ejemplo, Anabel Belloso, la diputada Claudia Ortiz, decían, no, es mejor la modalidad postal porque da más seguridad y es la que más se implementa. Claro, porque ellos lo que buscan es que la gente no participe. Así claramente. ¿Y dieron sus votos para la ley? No. La diputada Anabel Belloso, que es parte de la Comisión Electoral, ni tan siquiera dio el voto a favor para el nombre de la ley. Vaya, digamos, eso no le comprometía en nada, pues. O sea, no le iban a jalar la oreja, no le iban a regañar nada. Pero no dio ni el voto para el nombre de la ley. Pero allá veíamos a Jaime Guevara en Los Ángeles con 10 personas. Pero allá estaba. Tratando de convencerlo. Que obviamente quizás era la familia de él, o yo no sé. Yo se lo dije a la diputada, por lo menos voten. Seguramente van a rascar 20, 25 votos. Si al final nosotros lo que queremos es que participen. Si cuando decimos esta ley se aprobó, no dice para que voten por nuevas ideas. Dice para que voten. Y yo se los digo claramente. Con nombre y apellido lo decimos. Ustedes tienen el derecho de votar por quien ustedes quieran. Ahora, nosotros no tenemos problema que las encuestas digan que la población está apoyando primero al presidente. Los datos ahí están. Las encuestas hasta de ellos mismos. Y segundo, que apoyan a esta nueva asamblea legislativa. Venimos de una asamblea que tenía aprobación del 2.5 o 3%. Hoy tenemos una asamblea que está siendo aprobada con cifras de 7, 7.5. Y eso gracias al trabajo que nosotros hacemos de nuevas ideas. Entonces, lo más importante es que tomamos en cuenta a la diáspora para la construcción de la ley del voto en el exterior. ¿En qué consiste? Esto es bien sencillo. Nuestra diáspora tiene dos modalidades de voto bajo una misma sombrilla que es la modalidad electrónica. Todo aquel compatriota que tenga su documento único e identidad... Bueno, para empezar, van a votar todos aquellos que tengan su documento único e identidad vigente o no y un pasaporte salvadoreño vigente o no. Los que tengan el documento único e identidad vigente o no con domicilio del exterior, por ejemplo, tenemos a Rigoberto Hernández con su documento único e identidad con domicilio de Los Ángeles, California, el señor Rigoberto va a votar con su teléfono. Va a tener un mes de plazo para poder ejercer el voto. A partir del 4 de enero del próximo año va a poder ejercer el voto para votar por presidente y diputados de la Asamblea Legislativa de la circunscripción de San Salvador. ¿Qué pasa con los que tienen el documento único e identidad con el domicilio del territorio salvadoreño? Tenemos a la señora María Carmen Cruz, que vive en Ciudad de México, México, pero ella tiene su documento único e identidad con domicilio del departamento de Huachapán, de Ataco a Huachapán. Ella va a votar de manera presencial, electrónica. La ley dice que puede ser un consulado o algún lugar físico que el tribunal previamente define en coordinación con Cancillería. Entonces, la señora María Carmen va a ir presencialmente a votar por el presidente de la república y por los diputados de su departamento, por la circunscripción de Huachapán. ¿Qué pasa con los que van a votar con pasaporte? Los compatriotas que voten con pasaporte van a asistir de manera presencial de la misma forma a un lugar que designe el tribunal supremo electoral, también en coordinación con Cancillería, y ellos van a votar por el presidente de la república y por los diputados de la circunscripción de San Salvador. ¿Por qué lo hemos hecho así nosotros? Porque queremos que todos participen. Al final, estamos seguros que hay mucho por ir corrigiendo, por ir avanzando, por supuesto, Roma no nació en un día. Nosotros no tenemos ni tan siquiera tres años de estar en la asamblea legislativa y ya hemos hecho una producción legislativa sin precedentes y vamos a seguir trabajando más. Entonces, el compromiso está y lo que hemos aprobado referente al tema del voto en el exterior, la misma población lo agradece. Si aquel que se opone, pues obviamente tiene intereses muy particulares. Veíamos a una diputada del partido de arena y ojo, primero en su intervención decía, por favor, confíen en nosotros, pero en una cuestión de segundos decía, es que a ustedes los engañan y como no saben lo que pasa aquí le llegan a dar paja y entonces solo el presidente y así. Se contradicen. ¿Por qué? Porque ellos saben y le tienen miedo a nuestra diáspora. Ellos saben que no tienen el apoyo, no solamente de los que están afuera, sino que también de los que están aquí. Pero por más que intenten, ellos no van a poder tratar de convencer con su trabajo lo que no pudieron hacer en todo ese tiempo atrás. Días después vemos las declaraciones de un exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, un férreo opositor del presidente y de todo este proyecto, decir que la diáspora está desconectada. Cuando son los que más están conectados con todo lo que sucede en el país, es increíble. Luego, cuando uno llega, diputado, mire, y este tema, que no sé qué. Mire, ¿y cómo va este tema? Conocen más incluso de lo que uno puede manejar aquí en el interior del país. Es totalmente irresponsable y abusivo decir que nuestra diáspora no conoce la realidad del país. Cuando ellos son los más interesados y en los momentos más difíciles, no me voy a estar lejos del tema de la pandemia, perdón, fueron ellos los que prácticamente estuvieron sosteniendo este país con sus remesas. y los datos ahí están. En los momentos más difíciles, la diáspora estuvo apoyando a nuestro país y no es justo que por intereses particulares todos estos partidos políticos los hayan aportado y los hayan visto únicamente como unas chequeras, como alcancillas. Decir que invertir en el voto en el exterior es un desperdicio, es una tremenda irresponsabilidad, es un abuso y es una desfachatez y es algo que no debe de tolerarse y nosotros como diputados lo hemos dicho, no vamos a permitir que todos estos personajes quieran manosear el tema del voto en el exterior. Si bien es cierto, nosotros somos diputados y no tenemos prácticamente injerencia directa en el tema de la ejecución porque lo hace el Tribunal Supremo Electoral, sí vamos a estar vigilantes de todo lo que suceda con el tema del voto en el exterior y vamos a cuidar el voto de nuestros compatriotas, pase lo que pase, queremos darles la certeza que ustedes van a participar. ¿Por qué? Porque primero fue una promesa del presidente Bukele y segundo porque también esta asamblea legislativa se ha comprometido en que todos los salvadoreños participen. Definitivamente súper de acuerdo con mi colega Raúl Chamagua, este voto en el exterior era una deuda histórica que nosotros teníamos con nuestra querida diáspora. En mi caso yo estaba viviendo en el exterior en Brasil, todavía era parte de la sociedad civil y yo quería votar, como ya lo mencioné anteriormente no podía ejercer mi voto y como parte de la sociedad civil organizada estaba en contacto con la diáspora de Sudamérica, Norteamérica, Europa e inclusive Australia porque tenemos una buena cantidad de salvadoreños viviendo allá, son casi 25 mil salvadoreños, creo que un poco más según las últimas estimaciones y estábamos organizados intentando tocar puertas acá en la legislatura de ese momento para que se nos abriera la oportunidad de que nosotros pudiéramos ejercer nuestro derecho al voto, sin embargo las puertas se nos cerraban en la cara, los diputados de ese momento nos decían que no, que era muy caro, que no valía la pena, imagínense que no valía la pena que la tercera parte de la población salvadoreña ejerciera su derecho al voto, que indignante es que de parte de los gobernantes se escuchen estas palabras como ciudadano, entonces ya como parte del equipo del presidente Nayib Bukele tomamos a bien escuchar a la diáspora ya dado que como ya lo mencionó el diputado Chamagua Walter Alemán que también pasó por la misma situación ya conocía todos estos obstáculos que se le pusieron a la diáspora una y otra vez en el caso de mi colega Alemán él sí pudo ejercer su voto pero después de luchar contra ese sistema que estaba diseñado para que la diáspora no pudiera votar y él intentó ayudar a otros compatriotas para que también pudieran ejercer su voto pero imagínense estas estadísticas somos más o menos bueno somos ya no todavía me considero parte de la diáspora de veces según las últimas estimaciones hay un poco más de tres millones de salvadoreños viviendo en el exterior en todo el mundo solo en Estados Unidos son como dos millones y algo de esos tres millones únicamente seis mil seis mil salvadoreños y un poco más se pudieron empadronar porque antes tenían que empadronarse ellos tenían que hacer todo un proceso previo a ejercer su voto tenían que acercarse a un consulado embajada etcétera para hacer un proceso súper engorroso para poder votar tenían que empadronarse algo súper complicado y después ya venía la votación y todo pero era un voto postal que tampoco funcionó y eso también lo experimentó el colega Walter Alemán de los seis mil que pudieron empadronarse solamente tres mil pudieron ejercer su voto imagínate esta cantidad para tres millones de salvadoreños que residen en el exterior realmente eso te da una un dato bien una indicación bien bien fuerte de que realmente era un sistema que te bloqueaba en mi caso no pude ni siquiera empadronarme y eso te te dice todos los obstáculos que le pusieron a la diáspora para que no pudiera ejercer su derecho o sea nosotros estamos aquí reivindicando los derechos que le fueron negados a la diáspora por décadas y es que le tenían miedo a esa tercera parte de la población salvadoreña que está residiendo fuera de nuestras fronteras obviamente esta parte de la población salvadoreña que es nuestra diáspora ya tiene acceso a más información ya tiene acceso a otra forma de pensar y quiere cambiar nuestro país con esos nuevos conocimientos que han adquirido en el exterior obviamente ya no piensan como nosotros ya están más informados y nosotros estamos desde dentro intentando cambiar eso nosotros entendemos que tener una población educada e informada es clave para poder cambiar nuestro país y los gobiernos anteriores sabían que teniendo una población ignorante iban a conseguir dominarnos pero ahora el presidente Nayib Bukele ha entendido que la educación es importante y por eso junto a la primera dama se han trabajado iniciativas para meterle con todo a la educación desde la primera infancia algo que nunca antes se había visto en nuestro país yo creo que esto es algo que es totalmente revolucionario algo que realmente vale la pena y que también la diáspora ahora lo ve a bien y ahora por primera vez la diáspora va a tener este derecho real de ejercer su voto y lo va a tener de una manera fácil y esto porque nosotros escuchamos a la población debido a lo que dije anteriormente que tenemos un contacto constante con nuestra gente desde la comisión de reformas electorales que el colega Raúl Chamagua dirige nosotros hicimos un proceso de consulta con la población foco de esta legislación que era nuestra diáspora les consultamos de diferentes formas como ellos querían votar y ellos dijeron mira yo tengo aquí una vida súper ocupada tengo dos o tres trabajos yo quiero algo que sea fácil quiero ejercer mi derecho y quiero que sea de una manera súper fácil entonces ya el colega explicó cómo va a ser la modalidad también quiero hacerles el recordatorio de que la diáspora tiene hasta el 4 de octubre para cambiar el domicilio en su documento único de identidad para que puedan acercarse al consulado y hacerlo pueden hacerlo si su documento único de identidad o si su pasaporte está vigente o no sin embargo nosotros queremos incentivarlos a que sus documentos siempre estén en regla y vigentes para cualquier trámite que ustedes puedan o quieran realizar sin embargo tienen hasta el 4 de octubre para que ustedes puedan hacer estos cambios también desde la asamblea legislativa no son solamente el voto en el exterior en el que nosotros hemos trabajado el colega Walter Alemán introdujo una iniciativa donde su documento único de identidad se le lleva hasta su domicilio antes usted tenía que ir hacia un consulado regresar dos o tres semanas después o sea eso implicaba un doble gasto para usted obtener su documento único de identidad en el consulado que le quedaba más cerca nosotros estamos realmente legislando para la diáspora para facilitarles todos aquellos servicios que ellos siempre debieron haber tenido a la mano y eso siempre debe haber sido así la atención consular hacia nuestra diáspora los servicios que se le deben dar a nuestra diáspora siempre debieron haber sido de calidad pero una de las principales quejas que siempre se tuvieron en gobiernos anteriores era que a nuestra diáspora siempre se le trató muy mal en los consulados y en las embajadas nunca se les daba la atención que ellos requerían nunca se les daba la asesoría los documentos que necesitaban y se les trataba muy mal eso ha cambiado con la administración del presidente Nayib Bukele porque realmente él entiende la importancia de la diáspora y no estoy hablando de remesas estoy hablando del valor de nuestra gente que por primera vez se le está dignificando a nuestra querida diáspora ahora ustedes son parte de nuevo de nuestro país son bienvenidos siempre queremos que se sientan abrazados por su país queremos que ustedes sean parte de nosotros y nos enorgullece de verdad en gran manera que ahora ustedes estén volviendo a ver en nuestro país que estén orgullosos de ser parte de ser salvadoreños porque antes cuando decían yo soy del salvador sabemos que nos identificaban por pandillas por migración en masa por violencia y ahora cuando decimos que somos del salvador en otros países dicen ah yo he escuchado de Nayib Bukele yo he escuchado de hermosas playas yo he escuchado que tienen muchísimos volcanes preciosos he escuchado que han hecho maravillas en cuanto a seguridad y educación y eso nos llena de orgullo y obviamente nuestra diáspora también ahora se siente llena de orgullo quiere regresar a nuestro país quiere ser parte y lo son ahora finalmente son parte de un país que en un momento los expulsó bueno si realmente este fin de semana que recién pasó tuvimos la oportunidad de visitar a nuestros hermanos que residen en New York Long Island New Jersey y ciudades aledañas esta fue nuestra tercera visita en lo que va del año ya tuvimos la oportunidad de compartir con nuestros hermanos en Los Ángeles y en Houston y es increíble ver el cariño con los que nos reciben siempre con qué cariño se expresan del presidente Nayib Bukele con qué cariño nos dicen diputados háganme el favor díganle al presidente Nayib Bukele que le mando un fuerte abrazo que gracias por todo lo que están haciendo esos son los comentarios que frecuentemente recibimos y es que sin duda alguna nosotros estamos demostrando con hechos para nosotros nuestra diáspora es importante tenemos la misma visión que el presidente Nayib Bukele tiene cuando él decía que nuestra diáspora es increíble y ahora creo que a través de estas visitas que estamos teniendo lo hemos podido comprobar verdaderamente nuestra diáspora es increíble se preocupan por nuestro país se preocupan por el rumbo que nuestro país está tomando ellos quieren formar parte de las decisiones importantes y trascendentales de nuestro país quieren formar parte y quieren volver a sentirse salvadoreños de primera categoría ya los colegas hablaban sobre el tema y es que los gobiernos anteriores los relegaron y los quisieron ver únicamente como los releceros nosotros es otra historia totalmente diferente lo hemos demostrado y a mí siempre me gusta decirlo cuando nosotros visitamos a nuestros hermanos en la diáspora eso es hacer territorio también así como en mi caso esta mañana tuve la oportunidad de estar en el porvenir visito Chalchoapa bueno visito los 13 municipios de mi departamento Santa Ana también en Los Ángeles también en Houston también en Nueva York tengo salvadoreños tengo santanecos que merecen ser visitados también que merecen ser escuchados que merecen ser atendidos como si estuviesen aquí en El Salvador porque no hay diferencia entre un salvadoreño que vive dentro de las fronteras de nuestro país a un salvadoreño que lastimosamente por malas decisiones por corrupción y por gobiernos que nunca les importó tuvieron que irse de este país así que sin duda alguna nosotros seguimos seguiremos legislando por cada uno de los salvadoreños dentro y fuera de nuestras fronteras y reafirmar nuestro compromiso principalmente con la diáspora decirles que estamos con ustedes y que para nosotros si son verdaderamente importantes bueno aparte de los derechos democráticos que exponía también nuestro diputado Raúl Chamagua cabe destacar que esta nueva asamblea legislativa le ha garantizado derechos financieros y también oportunidades de inversión a nuestra querida diáspora la pasada semana nosotros aprobamos la ley de fomento a la innovación y a la manufactura tecnológica es una serie de incentivos fiscales que cualquier extranjero pero especialmente nuestra diáspora ahora puede tener las puertas abiertas para poder invertir en materia tecnológica en nuestro país y así pues tener una serie de beneficios que sin duda alguna van a darle ese plus y esa ventaja competitiva a nuestro país en el mundo entero nosotros también estamos muy dedicados a generar ese clima de negocios para nuestra diáspora hay muchos salvadoreños exitosos que de verdad nos dejan con la boca abierta al saber todos esos frutos que ellos cosecharon en un país que les abrió las puertas cuando fueron expulsados de manera obligatoria en nuestro país porque si se quedaban aquí estaban condenados a la muerte entonces cuando nosotros hacemos estas visitas en el exterior nos damos cuenta y en esta oportunidad nosotros visitamos incluso las localidades de algunos salvadoreños que le están dando empleo a más salvadoreños y a más personas de la comunidad de América Latina y eso es de admirar porque si ellos fueron expulsados de acá llegaron a un país donde probablemente se les dificultó conocer ese idioma instalarse pero aún así no perdieron la fe y ahora son una fuente de bendición de empleo para miles de salvadoreños que están allá y de verdad creo que ahora ellos pueden también hacer eso mismo aquí en nuestro país con las condiciones hay muchas personas de hecho en el estado de Nueva York como tal hay muchos salvadoreños que son de la parte del oriente de nuestro país y ellos así como están invirtiendo en Estados Unidos ellos quieren traerse a todos sus socios y tener esas oportunidades en aquella comunidad donde ellos nacieron aquella comunidad que los vio crecer y que de hecho aún ellos tienen familiares acá en El Salvador y por eso pasan muy pendientes ellos quieren generar y tienen toda esa buena disponibilidad para que ellos instalen sus negocios aquí y que juntos construyamos El Salvador y para eso nosotros lo vamos a garantizar han sido 550 millones de dólares la suma que nuestra diáspora ya ha invertido en El Salvador y esperamos que estos números sigan creciendo porque solo el hecho de generar una fuente de empleo local en la zona del oriente occidente centro de nuestro país ya es aportar bastante porque sabemos que nuestro país ha sido golpeado por esta herencia que nos dejaron los partidos tradicionales pero yo en Estados Unidos veo salvadoreños dispuestos a trabajar por El Salvador yo en Estados Unidos veo a salvadoreños que aman su patria que incluso allá son sumamente orgullosos de cantar nuestro himno nacional porque ellos se sienten salvadoreños ellos son salvadoreños aquí en cualquier lugar en el que estén y han echado sus frutos y ahora ellos quieren también compartir esa cosecha con El Salvador con nuestro país y nosotros estamos acá para garantizar eso muchos de ellos me decían diputada quiero invertir X cantidad de dinero en El Salvador ¿cómo podemos hacer? ¿cómo puedo hacer estas transferencias? y déjenme decirles nosotros desde la Comisión Financiera también hemos aprobado una serie de derechos financieros que también hemos incluido y hemos incorporado en esa ley a nuestra diáspora para que ninguna institución financiera le bloquee a ustedes las transacciones o el tema de acceso al sistema financiero dentro de la ley de facilitación de inclusión financiera también ustedes están dentro de ese marco jurídico para que puedan abrir una cuenta de ahorros en cualquier país en el que se encuentren de manera digital únicamente con su DUI o con su pasaporte o incluso tarjeta de residencia hemos visto también como desde las oficinas acá de El Salvador se están movilizando en los diferentes consulados de Estados Unidos llevando otros servicios e incluso colocando ventanillas permanentes como es el caso del consulado de Long Island en el cual existe una ventanilla única del Fondo para la Vivienda Social también tenemos Banco Hipotecario en algunos consulados también tenemos el Banco de Fomento Agropecuario y también tenemos una ventanilla de la Defensoría del Consumidor porque sabemos que sus derechos son igual que valiosos de los salvadoreños que residen acá en nuestro país así que creo que esa serie de servicios que ahora se ha integrado en los diferentes consulados o que de repente llegan de visita a que ustedes puedan consultar cómo obtener una vivienda en El Salvador cómo recuperar probablemente una vivienda que le fue secuestrada por las pandillas y que ustedes tenían su casa porque eso ha pasado que ellos tenían su casita en Soyapango en Mexicanos en San Martín y de repente tuvieron que huir y tenían un crédito activo y ahora quieren recuperar esa vivienda también pueden hacer las diferentes consultas al respecto hay líneas crediticias también en las cuales aplica nuestra diáspora para que puedan invertir y tener sus ahorros o su inversión resguardada en un banco como el Banco de Fomento Agropecuario o el Banco Hipotecario entonces creo que es una serie de derechos que complementan no únicamente los derechos democráticos o el derecho al voto que ellos tienen sino que hemos trabajado para ampliar esa gama de beneficios que solo por el hecho de ser salvadoreños ustedes se los merecen pero que lamentablemente los partidos tradicionales no querían que ustedes tuvieran derecho a eso y es que los actos de justicia financiera también son resultado de este trabajo legislativo que nosotros estamos haciendo hay un dicho que dice que dato mata relato y es por eso que yo quiero compartirles a ustedes que para el mes de marzo de este año versus el año pasado se cuentan con 726 trámites de registro familiar en el exterior solamente si no me equivoco en Estados Unidos comparado con el año 2022 donde aproximadamente eran como 390 380 esto significa que hay más interés de compatriotas por tener su nacionalidad salvadoreña y esto también significa que hoy más salvadoreños se sienten orgullosos de ser salvadoreños en el pasado teníamos a compatriotas que habían tenido sus hijos en el exterior pero que no estaban interesados en darles la ciudadanía salvadoreña y hay que decirlo tal cual porque se sentían poco orgullosos o no se sentían orgullosos de que sus hijos llevaran una nacionalidad salvadoreña hoy nos encontramos y no es mentira nos encontramos con cientos sino es decir con cada vez que llegamos al exterior con casos donde nos dicen diputados que tenemos que hacer para sentar a nuestros hijos que hay que hacer y ahí entra el rol de nuestros cónsules de toda la red consular a quien también les enviamos un saludo por el trabajo que están haciendo ellos tienen la labor de acoger estas peticiones y de darle solución para que toda la familia salvadoreña siga creciendo yo al igual que mi colega diputada Ana Figueroa le hago la invitación a todos los compatriotas que renueven sus documentos eso también sirve para que el gobierno salvadoreño tenga datos actualizados de todos nuestros compatriotas en todas partes del mundo si bien es cierto la ley les habilita que puedan votar con un documento vigente o no pero lo ideal es que ustedes se acerquen a los consulados miren esta asamblea ha hecho cosas que en el pasado no tenían interés para las legislaturas anteriores ella dio un ejemplo de que los compatriotas pueden llegar a solicitar su documento único de identidad y recibirlo en el domicilio también hemos invertido para que los consulados tengan en sus sedes las máquinas que imprimen no sé si esa es la palabra pero para que puedan imprimir en el momento el documento único de identidad y es prácticamente un resultado in situ esa es la palabra que se lo entreguen en el momento está en Los Ángeles están en los consulados de Virginia también en Maryland están en Long Island bueno en Elizabeth hay varios consulados que tienen ya ese servicio en Houston en Madrid para que puedan llegar y puedan tener su documento en el lugar el consul de Long Island nos decía miren aquí ya no es necesario hacer una cita usted viene y en el momento presenta sus documentos y se le entrega el documento único de identidad y eso es algo que obviamente tiene un interés del presidente de dignificar a nuestra diáspora y nosotros como asamblea nos sumamos a eso en la comisión de relaciones exteriores que preside mi colega Ana Figueroa hemos aprobado diferentes reformas iniciativas de ley para que el servicio consular sea más ágil para que todos nuestros compatriotas puedan tener servicios de calidad como se lo merecen en la comisión de reformas electorales como lo abordábamos anteriormente hemos hecho lo posible para que en materia electoral todos los salvadoreños participen los que estamos aquí adentro no nos quedamos afuera también hemos aprobado transitorios para que la fiesta democrática del próximo año sea más robusta y el ejemplo más claro es que los jóvenes que van a votar por primera vez en las próximas elecciones hoy pueden acercarse a las oficinas del RNPN en todo el territorio nacional y también en el exterior solicitar su certificado de partida de nacimiento gratis y al mismo tiempo poder obtener su documento único de identidad gratis que les va a habilitar a votar en las próximas elecciones cabe recalcar que la oposición no dio sus votos para esto como es típico en ellos pero sí se llenó en la boca diciendo que se preocupan por la democracia irónico porque no dan sus votos a favor de la democracia pero están con sus discursos diciendo que les preocupa la democracia nosotros estamos firmes y estamos convencidos de nuestro trabajo y del apoyo de la población salvadoreña en cualquier parte del mundo la invitación es que se sigan involucrando este país se está construyendo para que ustedes si así lo deseen retornen como lo están haciendo y para los que estamos aquí seguir apostando en el desarrollo de nuestro El Salvador estamos dando pasos firmes seguros en la consolidación y en la construcción de un nuevo El Salvador refundar El Salvador como lo dice el presidente Ernesto Castro y desde la asamblea legislativa estoy mil por ciento seguro que los diputados de Nuevas Ideas estamos comprometidos en ser el brazo fuerte del presidente Nayib Bukele y estamos comprometidos en seguir en seguir dando la gobernabilidad que es lo que identifica esta legislatura con la del pasado yo siempre digo a la población hagan el ejercicio mental vámonos tres, cuatro, cinco años atrás y pongamos el ejemplo bueno el más claro de la pandemia creo yo que cuántas veces ha llegado el gabinete del presidente Bukele a tocar la puerta de la asamblea para que les aprobaran fondos y la respuesta siempre era no, no, no y no bueno querían darnos una carpa para un hospital y eso bueno las historias aquí podemos continuar y yo les digo y el ejemplo más claro que hubiese pasado si el presidente Nayib Bukele hubiera llegado a proponer un régimen de excepción con la legislatura pasada yo me imagino a Rodolfo Parque a la Cristina Correjo echando espuma por la boca diciendo un montón de cosas y dando sus votos no nosotros a diferencia de ellos tocamos la pantalla y damos sí por dignificar la vida de los salvadoreños pero ellos en su desfachatez y su descaro llegan a sentarse a calentar la silla de esos curules en la asamblea legislativa apretar el no y estar en contra de la dignificación de la vida de los salvadoreños los que estamos aquí y los que están afuera y es que definitivamente el trabajo que se ha realizado desde el ejecutivo y desde la nueva asamblea legislativa se nota y se nota también para nuestra querida diáspora ellos han estado bien pendientes de todo lo que nosotros hacemos ellos tienen la costumbre de informarse muy bien de todo el acontecer de sus países y también del nuestro que es también casa de ellos y que es casa de sus familias y de sus amigos yo creo que eso es el punto de partida por el cual ellos siempre que nosotros llegamos nos reciben con tanto cariño con tanto amor y ellos saben que también nosotros vamos a rendir cuentas uno dos saben que también nosotros vamos a escucharles porque todo esto que ellos nos dicen que también muchos de nosotros hemos experimentado en carne propia nosotros lo vamos a traer para hacer esas leyes que a ellos les benefician por primera vez en la historia porque nunca antes se legisló de esta forma para la diáspora es que nunca antes se legisló para la diáspora punto nunca antes se tuvo un interés en realmente tomarlos a ellos en cuenta nunca antes se les dio la importancia que ellos merecían yo creo que esto para ellos es bastante obvio y para ellos también es bastante gratificante el saber que por primera vez son tomados en cuenta que por primera vez son escuchados y que también sus funcionarios porque nosotros somos sus funcionarios estamos cerca de ellos y creo que eso es también algo bastante determinante porque en mi caso cuando yo era parte de una sociedad civil organizada o no yo nunca me sentí representada por la clase política anterior ni como ni en el momento en que yo estaba viviendo acá y mucho menos como diáspora no me sentía representada por ellos imagínate en un momento tú preguntaste si nosotros le hiciéramos caso a la oposición como si nosotros escucháramos a la oposición realmente no tuviéramos la seguridad que ahora tenemos no tuviéramos la inversión en educación que ahora tenemos que es casi el 6% del producto interno bruto que en gobiernos anteriores era únicamente el 3% debido a eso es que ahora se les está dando tablets computadoras a todos los estudiantes y que les pertenecen a ellos no les pertenecen a la institución no les pertenecen a los maestros les pertenecen a los alumnos eso nunca antes en la historia se había visto es por primera vez que nosotros le estamos dando a nuestros estudiantes todas las herramientas necesarias para que ellos se puedan desarrollar de la mejor forma y prepararse y preocuparse única y exclusivamente por su educación no preocuparse porque van a una escuela y van a ser contactados por un pandillero para unirse a su pandilla no van a preocuparse por eso porque ahora se van a enfocar en su educación ahora gracias a ese trabajo es que nosotros tenemos una diáspora que va a votar por primera vez y esto realmente no es algo que nosotros le estamos diciendo ellos se han dado cuenta porque ahora realmente están bien informados y medios como este creo que nos ayudan también que ellos están bien pendientes de redes sociales y las transmisiones que ellos pueden ver en redes sociales ayudan bastante también porque ellos nos dicen y nos dicen con nombre y apellido yo estoy viendo este medio estoy viendo el otro y el otro entonces nosotros sabemos que ellos también tienen la capacidad suficiente para saber informarse y tener una opinión bien establecida con un criterio propio donde ellos saben perfectamente quién les está mintiendo y quién no como ellos tienen por ejemplo a ciertos medios como la prensa gráfica el diario de hoy el faro que saben que los desinforman ellos lo saben muy bien pero ahora ellos por ejemplo pueden acceder a la información de primera mano y filtrarla ellos mismos y analizarla ellos mismos yo creo que ahora la población salvadoreña tanto aquí como en el exterior hemos alcanzado un nivel de madurez que nos permite a nosotros analizar muy bien el quehacer de cada uno de nuestros funcionarios y quizás así debió haber sido siempre siempre debe haber sido así pero nosotros ahora hemos alcanzado ese punto y ahora es que nosotros estamos madurando como sociedad y ahora es que nosotros estamos cambiando para bien y estamos siendo por primera vez ejemplo en cosas buenas para otros países y no es casualidad que otros funcionarios de otros países estén viniendo a visitarnos visitados oficiales de estado aquí en nuestro país preguntando cómo es que nosotros hemos logrado estos resultados tan exitosos en salud en educación en seguridad porque realmente los resultados se ven se notan y eso creo que lo tenemos que valorar lo tenemos que cuidar y eso depende única y exclusivamente de nosotros nos vemos